Porque la noticia no espera, infórmese con Miguel Isidro, un espacio de periodismo trascendente. Y en otros temas continúa el programa para el abatimiento de la pobreza patrimonial, hace un llamado a familias afectadas por siniestro para que apliquen a los apoyos correspondientes de hasta 8 mil pesos por vivienda afectada. Gerardo Vázquez tiene la información, adelante señor Gerardo. Te saludo Carla, a ti y a todo el auditorio Fórmula. Efectivamente en la Comisión de Regulación de la Tierra, Coret, se mantiene un programa que es propio para aquellos que hayan sufrido algún problema durante la contingencia y es el llamado programa de abatimiento a la pobreza patrimonial. Y precisamente de ello nos habla el subdelegado regional del Coret, Norberto López Rivera. En efecto, Gerardo, el programa se denomina PASPRA y es el programa de abatimiento a la pobreza patrimonial. A partir de hace dos años que se está aplicando y no existe instrucción en contrario. Este programa tiene un tope de 8 mil pesos y se aplica a todas aquellas personas que en su lote aparece una construcción que de acuerdo a la cédula de información socioeconómica que se recopila para tales efectos, reúne los requisitos. Cédula que es aprobada inmediatamente, uno o dos días por parte de nuestra delegación estatal y resulta con ello el beneficio para los avecindados. Señor, más o menos, este préstamo, ¿es un préstamo o es un autoritarismo? No, no es un préstamo, es simplemente un recurso que aterriza a esta comisión, a la Coret, por parte de CEDESOL Federal y nosotros lo vamos descontando hacia aquellos que, repito, reúnen las características para aplicar. Bueno, son las palabras de Norberto López Rivera, quien es subdelegado regional del Coret y bueno, debe mencionar que este tipo de apoyos han venido dándose desde hace dos años aproximadamente, pero que definitivamente en ese momento, después de una contingencia como la que se vivió la región, es importante aprovechar y aplicar este tipo de recursos. Esa es la información, Carla. Un espacio de periodismo trascendente a través de Radio Fórmula Tamaulipas. Su contacto con las grandes personalidades. Una producción de Grupo Fórmula Tamaulipas. De la radio hablada a la comunicación total.